Oye, la basura está pinchada, la basura aquí, oye, si el tío no maneja, viste, que vamos para el timón, este video no va, esto no va para YouTube, esto va para U3, para U3 que ve este video, no, este va para U7, porque ya ustedes ya lo dijeron, la basura aquí, está pinchado, espérate que no oigo, me quité, me quité, no tengo batería.